Música Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Debido al ataque con arma de fuego, un domicilio en la colonia Las Teresas en Guanajuato capital, la escuela primaria Eukerio Guerrero López en el sector 1 zona 131 anunció una suspensión inmediata de clases este martes y mañana 14 de diciembre. Y es que el pasado domingo en la calle Gigante de la colonia Las Teresas, un hombre lanzó un explosivo casero a un domicilio y después detonó contra el inmueble con un arma de fuego. Al interior se encontraban dos personas que no resultaron lesionadas, informó el secretario de Seguridad Ciudadana Samuel Lugalde García. La escuela primaria se encuentra muy cerca de donde ocurrieron los hechos. A través de un comunicado dirigido a los padres de familia por parte de la Dirección General, es que se informa de esta suspensión de clases. Derivado de los incidentes de violencia suscitados el fin de semana en la comunidad, cerca de donde se ubica nuestra escuela, hemos tomado esta decisión. En el documento también informan que se envió una solicitud a distintas dependencias para que se garantice la estancia segura de las y los alumnos. Mientras muchas familias se enfrentan al desempleo y la falta de oportunidades laborales, diputados locales accederán a más de medio millón de pesos en este mes por su aguinaldo. Para el mes de diciembre, el Congreso del Estado erogará 19.342.000 pesos para el pago de los aguinaldos, prima vacacional y la dieta mensual de diputados de las cinco fuerzas políticas. Cabe mencionar que son 20 de la fracción panista, 8 del Grupo Parlamentario de Morena, 4 del PRI, 2 del Partido Verde Ecologista y una diputada de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con el tabulador del Congreso, mensualmente cada legislador recibe un ingreso de 201.000 pesos por concepto de dieta, además de las partidas que reciben para gastos alimenticios, transporte y la manutención de sus casas de gestión. Para este año, el aguinaldo de cada uno de los integrantes será de 302.219 pesos, correspondientes a 45 días de salario bruto, además de una prima vacacional de 33.579 pesos por cinco días de salario. Si se suman las cantidades de estos conceptos, tan solo en este mes podrán acceder a 537.279 pesos. Por si te lo perdiste, el rapero Santa Fe Clan encendió el concierto gratuito que dedicó a la Virgen de Guadalupe en su colonia Santa Fe, en Guanajuato Capital. Junto con las bandas Brindis por Siempre, Los Ángeles de Charlie y Los Invasores de Nuevo León, más de 7.000 personas le cantaron a la patrona de México al ritmo de Santa Fe Clan. El espectáculo arrancó alrededor de las seis de la tarde con Brindis por Siempre, en un escenario montado detrás de la Plaza de Toros, a unos metros de la antigua casa y tienda del famoso rapero. Ángel Quesada se subió al escenario a cantar y bailar las copias y algunos de los éxitos de las agrupaciones. Su participación a lo largo del concierto fue alternada, al igual que con los otros tres grupos. Consulta la información completa a través de zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.